La princesa Leonor cumple 17 años este 31 de octubre, lo celebra en familia con los reyes y la infanta Sofía gracias a que tiene unos días de vacaciones del curso de segundo de bachillerato que estudia en el internado de Gales en el Reino Unido. A la princesa y a toda la familia real la hemos visto los últimos días en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo y en la visita al pueblo ejemplar Cadavedo. Doña Leonor ha ejercido de anfitriona y ha mostrado un gran interés por el trabajo de todos los premiados. Escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien. También ha mostrado su simpatía. La princesa de Asturias, siempre sonriente, ha recibido el cariño de todos. Tuvo que faltar al final de su visita al pueblo ejemplar porque como cualquiera se vio afectada por una inoportuna indisposición. El discurso en su lugar lo leyó la reina Leticia. Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada. La princesa Leonor está a las puertas de la mayoría de edad. Será un momento clave porque a los 18 años deberá jurar la Constitución ante las Cortes y empezar una nueva formación académica y militar. Gracias. Gracias.